Música Quizá lo más importante del Hotel Windham Bogotá Art es su ubicación. Estamos en la mejor esquina de Bogotá. Estamos frente a la Embajada de los Estados Unidos, estamos frente a la Gobernación, estamos frente al Bunker de la Fiscalía y estamos frente al Tribunal de Bogotá y Cundinamarca. A pocos pasos de Corferias, cruzando la calle tenemos el CAN, a 15 minutos tenemos el Centro Industrial de Bogotá más importante, tenemos a otros 15 minutos el Centro Histórico de Bogotá y eso lógicamente nos deja en una postura enormemente positiva. Música Ya este año las cosas han cambiado radicalmente. Empezamos enero, febrero, marzo, creciendo a una velocidad enorme y es el momento, en este momento, en julio del 2022, que llegamos creciendo un 20% por encima de lo que estábamos haciendo en el 2019. El segundo semestre pinta muy bien, no obstante que muchas personas decían que las elecciones, que el cambio del presidente, ese tema para nosotros es transparente. Nosotros, el sector turismo, siempre vamos a estar allí. Siempre van a haber personas que vienen a trabajar a Bogotá. Si ustedes ven las estadísticas del sector hotelero en este momento, todos los hoteles, desde el norte hasta lo más sur de Bogotá que somos nosotros, estamos ya por encima del 65%. Nosotros en particular llevamos el 80% de ocupación acumulada. En este momento estamos buscando mucho personal del que liquidamos en su momento y queremos que vuelvan otra vez a nuestro hotel. En este momento y las últimas estadísticas que nos entregó la operación del hotel muestran que el 60% volvió a ser turismo internacional y, lógicamente, el primer origen de nuestros huéspedes es los Estados Unidos. Tenemos muy buenas expectativas, ahora que estamos empezando otra vez a hacer conversaciones con el vecino país de Venezuela, de volver a recuperar ese mercado, que en algún momento era el segundo mercado más importante que tenía la hotelería en Colombia. Yo creo que la recuperación se está dando, se está viendo y lo más probable es que, de conformidad con los informes que veníamos recibiendo desde Canadá y los Estados Unidos, en el 2024 vamos a crecer por encima del 20% todos los hoteles. Es decir, ese rebote que normalmente se llama va a ser enorme, inmenso. Y otra de las razones por las cuales vamos a nosotros a ser beneficiados, digamos, con esto, es que en este momento son muy pocos los proyectos hoteleros de envergadura que se están construyendo en la zona de Encelita, en Bogotá y en Bogotá en general. Creemos que finalizando este año vamos a batir el récord de ventas de toda la historia del hotel. Y estoy completamente seguro que muchos de mis colegas piensan lo mismo que yo. Este año seguramente vamos a hacer historia muchos hoteles en Bogotá y seguramente en el resto del país. Los invitamos a que vengan, compartan con nosotros la mejor esquina de Bogotá. Aquí estaremos esperando. ¡Feliz por la nächste Mal zombie! ¡Feliz por la siguiente instalación! ¡Feliz! 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 ¡Gracias!